Anonymous responde, señoras y señores, a Nicolás Maduro y su golpe de Estado en Venezuela. Vamos a escalar esta ciberguerra a niveles nunca antes vistos. Estén preparados a lo que se viene. Carlos Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con Cleyas nuevamente. Encantados, como siempre, de recibirle. ¿Cómo tenemos que interpretar esta información que nos llega a través de la red X antes Twitter? ¿Acerca de Anonymous? Sí. Bueno, evidentemente que Anonymous se ve que son un grupo de hackers, Black Hat y White Hat, que están luchando por la democracia en Venezuela. No sabemos el origen de ellos, pero se agradece toda la ayuda que nos puedan prestar. Ya ellos han develado muchos datos personales de torturadores y asuntos internos secretos de la dictadura criminal de Maduro. De manera que para nosotros son unos grandes aliados para la defensa de la democracia venezolana. Ese vamos a escalar esta ciberguerra a niveles nunca antes vistos, estén preparados a lo que se viene, bueno, suena como a una amenaza que no sabemos cómo interpretar. Bueno, yo interpreto que, y por otra información que tengo, que le van a vaciar las cuentas de todo lo que se han robado, las cuentas que están en Turquía, en Rusia, en China, en países aliados de la dictadura criminal. Bueno, como ellos lo han hecho, recordamos, con las cuentas de Argentina en Caracas. Exacto, sí, sí, exacto. Ellos lo hicieron, sí. Ahora, eso fue dinero, poco dinero de las cuentas del gobierno de Argentina, pero espero que Anonymous les haquee los miles de millones de dólares que se han robado esta gente. Después de la sentencia que conocíamos ayer del Tribunal Supremo, en el que, en fin, daba el mazazo esperado, dicho por todos los expertos, nadie esperaba en ninguna otra decisión, más que esta tan lamentable que efectivamente refrenda las democráticas elecciones que han tenido lugar en Venezuela, ¿qué cabe esperar, don Carlos Molina? Se está llamando al activismo internacional. ¿Qué podemos hacer los países para ayudar a Venezuela, para impedir que este régimen criminal continúe hacia adelante masacrando a la población? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, eso se esperaba, esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, porque es que no hay separación de poderes en Venezuela, todo el contralor, el presidente del CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, todos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de manera que no se esperaban algo diferente. Ahora, hace rato salió una declaración de varios países de las Américas reprochando eso, pero se necesitan acciones más contundentes porque los dictadores juegan al desgaste, juegan a prometer todo y va pasando el tiempo, los gobiernos democráticos cambian y no es la misma inercia que tienen cuando asumen un nuevo gobierno porque tendrán sus asuntos particulares en cada país. De manera que esperamos que esta vez que está demostrado el fraude, porque hay que decirlo, Maduro cayó en la trampa a las elecciones, él no pensaba que le iban a salir tantos enanos en el circo, que le iban a crecer tantos. Y bueno, está descubierto, pero es que lo repetimos siempre, inclusive en este programa, no estamos lidiando con políticos, estamos lidiando con criminales, narcotraficantes, violadores de derechos humanos y la respuesta de ellos no es una respuesta democrática. Ahora, los países americanos, inclusive los de izquierda, en el caso de Chile, que se está portando como un estadista, diría yo el presidente Boric, siendo de, se supone, de la ala izquierda radical, y los otros de izquierda, la vergüenza es tanto que no quieren enfrentarse directamente a Maduro. Aunque, yo tengo información que por debajo de la mesa ellos preferirían que Maduro se quedara en el poder porque al caer Venezuela, al caer el madurismo en Venezuela, prácticamente se pierde el centro de gravedad de la izquierda radical de Iberoamérica. Ahora, los países europeos, la izquierda radical es muy activa a favor de Maduro y la izquierda, el centro izquierda democrático, pues, es muy timorato a decir algo a Maduro. Así es, efectivamente, don Carlos Molina. Y desde aquí queremos hacer ese llamamiento al otro lado para compensar la perversión de esa izquierda radical. Es un enorme placer hablar con usted, pero nos hemos quedado sin tiempo, don Carlos Molina. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento siempre es nuestro, usted lo sabe. Gracias, muy buenas noches.